bienvenidos una vez más a mi canal cocinando con gaby y mar pues el versículo de la biblia hechos capítulo 10 versículo 1 después la fe certeza de lo que se espera la combinación de lo que no se ve porque por ella alcanzar un buen testimonio los antiguos entonces este vídeo les dije verdad que los rellenos de punche acompáñenme a hacer esos ricos rellenos de punto bueno amigos y amigas pues para esta receta vamos a ocupar el punche ya tengo aquí tomate y cebolla picada los caparazones del punche y pues ya tengo aquí el huevo batido para no ser muy muy largo el vídeo como ya le mostré verdad como estuve sacando la carnita del punche ahí pues ya lo tengo y se ve así de este color porque acuérdense que el agüita del orégano pues se hace negrita verdad entonces de lo mismo que llevo orégano y de lo mismo del juguito del punche aquí ya tengo los caparazones del punche bien lavados ya está bien lavados y pues para ir un poco adelantando tengo aquí el huevo entonces empecemos a cocinar esta carne poniéndole los ingredientes que es chile tomate y cebolla vamos a ver qué tal nos va y ya tengo la cacerola puesta vamos a subir un poquito el volumen y vamos a ponerle un un poquito de aceite no mucho y vamos a poner a sofreír el tomate y la cebolla le pueden agregar chile verde pero yo no le puse porque no tengo vamos a sofreír vamos a echarle un poquito de salsita inglesa y pues vamos a ponerle un poquito de sal sal al gusto aquí pues la carnita tiene sabor porque como le puse orégano y le puse ajo para zancocharlo entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a agregar la carne del punche porque ya tengo de encargo vaya este entonces ya aquí le voy a lo vamos a poner otro poquito de orégano para que agarre un poquito más de sabor no mucho verdad un poquitito y así estamos hasta que se frita bien la carne ya les muestro cómo se ve aquí ya les muestro así es como nos va quedando la carne para llenar los rellenos de punche para para llenar estas estas mire aquí aquí adentro del caparazón va a ir esa carne y este caparazón lo vamos a envolver en huevo aquí pues tiene que freírse bien el tomate como les dije chile no le puse porque no tengo no sé si la carne pues va a ir agarrando color porque como va friéndose el tomate no me rindió mucho la carne porque la heidi estuvo comiendo anoche después que saqué los caparazones después de que terminé el en vivo que le diera punche que le diera punche pues yo creo que sólo me van a salir lo que tengo de encargo son cuatro yo creo que estos son los que me van a salir entonces vamos a dejarlo unos cinco minutos más y de ahí lo retiramos de la cacerola y lo ponemos allá en el caparazón aquí que ya lo hemos sacado esta carne se la vamos a poner aquí a los caparoncitos de los cangrejos entonces ya les muestro cómo se echa la carne aquí voy a proceder a ponerle la carne al punche hacia el caparazón vean ahí está este primero vamos a llenar el segundo vean ahí es donde va la carne miren miren ahí está va a salir solo para las cuatro que les había dicho si yo creo que hay personas que estos rellenos de cangrejos le ponen arroz para que rinda más la carne sobra un poquito entonces ahí ya está vamos a ver lo que salieron entonces ahí ya tenemos la cacerola lista ya les voy a mostrar que le he puesto ajo para sofreír para que tenga un buen sabor aquí ya tengo la cacerola le estoy poniendo el aceite eso es ajo ajo para sofreír y para que no agarre mal sabor el huevito o sea para que le de un sabor más intenso disculpen verdad por la bullita que se oye pues en las láminas que las están moviendo porque anoche cayó una gran tormenta y cayeron goteras por todo lado entonces las van a poner porque se espera un temporal verdad dicen las autoridades entonces primeramente Dios vamos a ver qué pasa una vez aquí pues para matar el tiempo ya había batido el huevo vamos a ponerle una yema la vamos a disolver bien para que agarre color el huevo y procedemos a lo de relleno ven aquí lo vemos vamos con el siguiente procedemos bajarle un poco y así y así sucesivamente vamos haciendo los rellenos así bien cubierto para que no se le vaya a salir la carne pueden ver aquí ya les di vuelta aquí solo es de esperar verdad con paciencia a fuego lento para que el huevo no se vaya a quemar y pues para que agarre un sabor más intenso entonces aquí lo dejamos que se dore bien y les muestro como quedan ya dorados estos rellenos es así como me han quedado estos deliciosos rellenos de punche vean aquí está miren que es el caparazón ya vamos a ver qué tal me quedaron estos rellenos de punche vamos a degustar este relleno de punche está bien caliente miren está súper pero súper caliente pero súper súper delicioso espero y lo prueben está riquísimo miren entonces espero les haya gustado el video y no se olviden en verdad los que son nuevos suscribirse y dejar siempre esa manito arriba nos vemos en un próximo video si Dios así lo permite hasta pronto chau